Por favor, de lectura, igualmente, y tome votación. Sí, señor presidente. Moción veinticuatro, moción de la aprobación del artículo veinticuatro del proyecto. Artículo veinticuatro, incluyase a continuación numeral cuatro del artículo doscientos quince, el siguiente numeral. Cinco, promover el ejercicio de los derechos de participación. Con su bien, señor presidente, proceda a tomar votación. Señoras y señores asambleistas, por favor, registra su participación en las curvas electrónicas. Si tiene alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con ciento veinticinco asambleistas registrados. Se pone en consideración, dependiendo de la Asamblea Nacional, la moción número veinticuatro para aprobar el artículo veinticuatro del proyecto de reforma constitucional, cuyo pretexto es el siguiente artículo veinticuatro. Incluyase a continuación numeral cuatro artículo doscientos quince, el siguiente numeral. Cinco, promover el ejercicio de los derechos de participación. Señoras y señores asambleistas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Sr. operador, presente resultados. Informa, señor presidente, que contamos con cuarenta y nueve votos afirmativos, cincuenta negativos, cero votos en blanco, veintiséis extensiones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción 24 para aprobar el artículo 24 del proyecto de reforma constitucional.